Hace un momento estábamos jugando con las barras y se me quedaron algunas barras por fuera. Así que para ser justos, vamos a mencionarlas en este momento para que después no digan que yo soy mala y los excluí, ¿cierto? Vamos a ver si están listos. Se me quedaron por fuera cuatro barras, ¿cierto? A ver si no estoy mal. Si se me queda alguna otra, ustedes me avisan. ¿Dónde está la barra de Faurianis Álvarez? Quiero escuchar a la barra de Donaldo Ábrego. ¿Dónde está la barra de Beatriz Hernández? Y la barra de Jennifer Zamudio. Excelente. Fuerte el aplauso para esas barras que están súper bien organizadas. Listo. En estos momentos, el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado, así que nos mantenemos en silencio para que ellos puedan concentrarse. Mientras eso sucede, conozcamos más de los logros del concurso nacional de oratoria en estos 12 años. Es un proyecto que cambia vidas. Ha transformado las expectativas de miles de jóvenes en el país desde 2005, cuando se retoma como proyecto educativo. Sus inicios se remontan a la década del 70, cuando se realizó por 28 años el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros, que contribuyó con la formación de líderes y profesionales, muchos de los cuales hoy dirigen los destinos del país. El concurso nacional de oratoria es un proyecto organizado por una gran alianza público-privada, liderada por Keval & Wireless Panamá, el Ministerio de Educación y la Caja de Ahorros, con el apoyo de la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU como principales aliados. También se suman representaciones diplomáticas, entidades gubernamentales, la empresa privada y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el liderazgo de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Hola a todos, soy Irma Hernández, ganadora del concurso nacional de oratoria 2013. En esta ocasión, quiero compartirles un poco acerca de mi experiencia vivida en Londres, pues viajar allá fue uno de los premios que gané. Gracias a la Embajada Británica, también tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Oxford y el tour fue dado por un estudiante que está becado por ellos de igual manera. Y además, tuve también la oportunidad de conocer las más famosas atracciones de Londres como el Big Bend, el London Eye, el London Bridge y el Tower Bridge y también tuve la oportunidad de atravesar el río Támesis. Y la verdad es que fue una experiencia totalmente enriquecedora, pues de ahora en adelante mis horizontes son mucho más amplios y veo el mundo con ojos totalmente diferentes. Cada año son miles de estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de educación media que participan en un proceso clasificatorio, el cual inicia con concursos internos en cada centro educativo del país. Posteriormente, los estudiantes ganadores de cada escuela van a una fase de preselección donde se escogen los 12 primeros lugares que pasan a la fase final de los concursos regionales. Este proceso se repite en cada una de las 10 provincias y dos comarcas, Gunayala y Novebuglé, para escoger al representante que por puntaje y desempeño se haya ganado el derecho a participar en la gran final. Es un largo proceso de preparación, tanto para los estudiantes como para su profesor asesor, que van forjando su participación a través de la investigación, lectura, aprendizaje con tutoriales en videos y talleres presenciales provistos por la organización, en donde se brindan contenidos y técnicas que apoyan el proceso de preparación. Mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mí un espíritu emprendedor por explotar mis habilidades. Entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria, obtuve el premio al orador excepcional de la Universidad de Syracuse. El concurso nacional de oratoria es una plataforma que les permite a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas, pero estoy seguro que esta es una experiencia que te cambia la vida. Previo a la gran final, los 12 finalistas participan en la Academia Nacional de Oratoria, espacio creado con el fin de capacitar en seis semanas a los finalistas y sus profesores asesores en temas tan diversos como elaboración de contenidos, temas socioeconómicos, interpretación de estadísticas y análisis de noticias, así como en técnicas de buen uso de la voz, proyección corporal y manejo escénico. Esto se complementa con talleres de cuerdas, integración, liderazgo, desarrollo de marca personal, etiqueta, protocolo e imagen, entre muchos otros. En este periodo, de igual forma, realizan visitas a personalidades diplomáticas, de gobierno y de sociedad civil, principales patrocinadores y medios de comunicación y comparten en diversas actividades de enriquecimiento cultural. Hola, soy Eloy Núñez, representante de la provincia de Veraguas en el Concurso Nacional de Oratoria 2008. El impacto del Concurso Nacional de Oratoria en mi vida como estudiante fue muy significativo para el desarrollo de muchas actividades futuras posteriores al Concurso Nacional de Oratoria. Me ayudó a potenciar cualidades y bondades, incluso valores personales que ni tan siquiera yo sabía que tenía y en esa manera poder utilizarlos y emplearlos para el desarrollo de actividades futuras, para el beneficio personal y de muchas otras personas. A pocos meses de convertirme en médico, creo que el Concurso Nacional de Oratoria ha ayudado a aumentar mi sensibilidad humana, al mismo tiempo que me ha permitido tener la fortaleza y la humildad para atreverme a representar a todos los jóvenes parameños en eventos internacionales, como lo fue la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de Desarrollo Sostenible. El Concurso Oratoria ha impactado positivamente en mis valores para poder participar en cada una de estas cosas. La gran final, momento cumbre de este concurso, se realiza con los representantes de las 10 provincias y las dos comarcas. Y es que el Concurso Nacional de Oratoria cuenta con el sentido de pertenencia en cada rincón del país en donde cada región apoya decididamente a su representante. Todo un país se paraliza con la transmisión en cadena nacional de televisión, radio e internet. Y desde 2014, allende nuestras fronteras por la cadena internacional de noticias NTN24 que transmite a toda Latinoamérica, Canadá, algunos estados de Estados Unidos y algunos países de Europa. Hola, mi nombre es Suelen Ayala Rojas y fui participante y ganadora en el Concurso Nacional de Oratoria en el 2012. El Concurso Nacional de Oratoria impactó mi vida como estudiante y también ha sido una de las mejores experiencias que he tenido. Me abrió la puerta a nuevos conocimientos. También tuve la oportunidad de conocer otros países y de estudiar en el extranjero. Pero sobre todo, tuve la satisfacción de atreverme a hacer algo que era desafiante para mí. Creo que el Concurso Nacional de Oratoria seguirá siendo la plataforma que impulsa a jóvenes a expresar sus ideas y a darnos cuenta que somos importantes para el desarrollo de nuestro país. Los resultados del Concurso Nacional de Oratoria son invaluables. Miles de participantes lo valoran como el proyecto que les cambió la vida. Hoy día, hay profesionales, altos ejecutivos de empresas y líderes de opinión que reconocen en este proyecto el impulso del éxito logrado en sus carreras. El Concurso Nacional de Oratoria es algo que evoluciona muy rápido y en cinco años el concurso se va a convertir en algo un poco más como una institución, algo que todo el mundo conoce, aunque ya sea el concurso más conocido de Panamá. Va a ser, por lo menos, por decirlo así, el concurso más renombrado y del nivel de educación más elevado en el país. Yo le diría a todos los jóvenes que no se han decidido todavía participar en el Concurso Nacional de Oratoria que con solo participar están ganando y que no importa hasta dónde lleguen en el concurso, siempre hay enseñanza, siempre hay aprendizaje y que si logran llegar a representar una provincia, el crecimiento como persona que van a tener es mucho mayor que lo que pueden ganar en premios. Lo más importante es atreverse y que luego de que uno pone el pie en el escenario, el escenario se hace pequeño. Un año más, la Gran Alianza Público-Privada por la Educación de los Jóvenes de Panamá se propone llegar a miles de personas formando nuevos líderes, cambiando vidas e impactando a la sociedad con un tema de actualidad. La juventud nuevamente alzará su voz proponiendo ideas que nos hagan reflexionar sobre un mundo mejor a través del arte de la oratoria. Fuerte el aplauso para todos los que en su momento han formado parte del Concurso Nacional de Oratoria en esta trayectoria de 12 años. Les recordamos que este concurso no fuese posible sin el apoyo de todos nuestros patrocinadores, nuestros patrocinadores Diamante, el Despacho de la Primera Dama, la Asamblea Nacional de Panamá, TVN Media, Telemetro, RPC, Next TV y Grupo Epasa. Nuestros patrocinadores Platino, la Autoridad de Turismo de Panamá, la Embajada de Israel en Panamá, la Embajada Británica en Panamá, la Embajada de Colombia en Panamá y la Embajada de la República China, Taiwán y Samsung Galaxy. Nuestros patrocinadores Oro, Parker, Dólar, Renta Car, Govil, Frecuencias Asociadas, La Prensa, Mi Diario, Radio Panamá y los 40 principales. Nuestros patrocinadores Plata, Hotel Hilton, Hospital Nacional, St. Clair College, Ancon, Fabulosa, Tropicú, Power y Radio Ancon. Nuestros patrocinadores Bronze, la Organización de Estados Iberoamericanos, Aguas Cristalinas, Relojín, Supermercados Rey y Romero, Isai Universidad y Conectium, para quienes pido un fortísimo aplauso. También contamos con una serie de colaboradores, Rian de Hotel, Toto, Sumarse, Pisolante, Cospae, Fundación de Ética y Civismo, Dar Anco, Machetazo, Azael Pití, Manzanillo International Terminal, Terpel, Ana Elena Mota, Ana Despiguel, Yael Byrne, Penny Enríquez, Corporación Supera y Avanza, Sherwin Williams, Toledano, Antena 8, Cube Estéreo, Cule FM, Estéreo Azul, Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Fuerte el aplauso para nuestros colaboradores. Mientras esperamos los resultados, les comentamos que en la versión 2015, la ganadora del concurso nacional de oratoria fue Carmen Shank, quien nos comparte sus principales vivencias en el siguiente video. Hola, soy Carmen Shank Montilla, ganadora del concurso nacional de oratoria 2015. Sin temor a equivocarme, este concurso es el mayor y más importante evento de la educación panameña, que realza y le permite a los jóvenes expresar sus ideas e inquietudes. Gracias a una gran alianza público-privada por la educación, es posible la realización de este concurso, bajo el liderazgo de Cable & Wireless Panamá, Caja de Ahorros, Meduca, aunado al apoyo de representaciones diplomáticas, empresas, instituciones y medios de comunicación, que año tras año apuestan por el bienestar de los jóvenes de Panamá. En 2015, tal y como sucede desde hace 12 años, se invitó a miles de jóvenes del país a exponer sus ideas, esta vez de emprendimiento, a través de la innovación y el esfuerzo para lograr el bien propio y el de toda la sociedad. Agradezco de manera especial a la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ANPIME, por creer decididamente en el talento de nosotros los jóvenes. No puedo dejar de escapar la oportunidad para agradecerle a nuestra madrina del concurso, nuestra querida y respetada primera dama, Lorena Castillo de Varela, quien hizo posible que los 12 finalistas y sus 12 profesores asesores, viajáramos a Disney Orlando, Florida. Usted es mi ejemplo a seguir, por su don de gente, carisma y humildad. También deseo agradecer a nuestro presidente Juan Carlos Varela, quien hizo posible que pudiera estudiar inglés en Manchester, Reino Unido. Oportunidad que estoy segura me ayudará a alcanzar el éxito profesional que deseo. Definitivamente, el concurso nacional de oratoria transforma nuestras vidas, tal y como sucedió con la de mi hermana Bielka Chang, a quien agradezco por ser mi motivación, porque aunque no representó a la provincia de Herrera su perseverancia y tenacidad, durante sus tres años de participación en las finales regionales, dejó una huella en mi corazón. Por esta razón, exhorto a todos los estudiantes del país a que se interesen en participar de esta gran experiencia, sin olvidar que el esfuerzo y dedicación tienen su recompensa, tal como lo comprobé yo. Comprendí que luchar por nuestro objetivo conlleva mucho sacrificio y perseverancia. En este logro alcanzado, mi profesor asesor Serafín Moreno fue un apoyo importante al ayudarme a perfeccionar mis habilidades en este arte y un estímulo para seguir adelante. El 15 de noviembre de 2015 quedará marcado como uno de los momentos más felices de mi vida. Por primera vez, la provincia de Herrera ganaba el primer lugar del concurso nacional de oratoria, el cual es y será el espacio que los jóvenes tenemos para dejar claro que somos parte activa de la sociedad y que procuramos una mejor calidad de vida para nosotros y las futuras generaciones, haciendo valer nuestra voz con cada idea que expresamos. Es la forma que tenemos los jóvenes para contribuir al logro de un mejor Panamá. ¡Fuerte el aplauso para todos los que han participado del concurso nacional de oratoria! Definitivamente, Carmen, es un ejemplo de perseverancia de los que de repente muchos de ustedes conocen, historias similares en este y otros concursos, personas que participan una y otra vez hasta alcanzar sus metas. Y yo creo que estos chicos definitivamente también son un ejemplo de ellos. De repente, algunos de ellos ya han pasado por este escenario más de una vez, intentando alcanzar ese triunfo anhelado de representar a la provincia de Bocas del Toro en la final nacional. Y los que es la primera vez y todavía tienen oportunidad de seguir participando, pues aquí los esperamos para que continúen esforzándose y dedicándose a este arte de la oratoria. ¡Fuerte el aplauso para estos chicos! Ahora, con esto es propicia la pregunta. Luego de estas tres rondas, de ver el desempeño de cada uno de los participantes, ¿quién creen ustedes que representará a la provincia de Bocas del Toro en esa gran final nacional? Bueno, en unos minutos sabremos quién será, porque aparentemente el jurado ya tiene los resultados de esta final. Solo es cuestión de ser pacientes. Como dicen, ya esperamos lo mucho, vamos a esperarlo poco. Vamos a esperar que los resultados lleguen acá al escenario para poder entonces anunciar las seis puntuaciones más altas y por ende el gran ganador o ganadora de esta final regional de Bocas del Toro. Antes, les recordamos que Samsung Galaxy es el patrocinador oficial del sistema de calificación del concurso nacional de oratoria 2016. Samsung Galaxy redescubre lo que un teléfono puede hacer. Todo el equipo de trabajo, maestros de ceremonia y jurados del concurso nacional de oratoria 2016 usan vestuario Govil Máxima Resistencia durante todo el año. La flota de autos que utiliza la organización del concurso nacional de oratoria 2016 es patrocinada por Dólar Rentacar. Cuida tu dólar, dólar te cuida. Parker Electronics incentiva el talento de los jóvenes en las finales regionales, obsequiando a los ganadores y sus profesores asesores dispositivos de audio y electrodomésticos. Samsung Galaxy obsequia a los ganadores y sus profesores asesores celulares. Samsung apoya el talento de los jóvenes en Panamá. Govil Máxima Resistencia durante todo el año obsequia a cada finalista regional un polo conmemorativo al concurso nacional de oratoria 2016. Sobrevivirá Panamá al cambio climático de Irving Díaz-Hallman. Es el libro que obsequia a la Fundación Kei Bolanguerles Panamá a cada uno de los participantes en esta final regional. ISAE Universidad es la sede oficial de los eventos regionales del concurso nacional de oratoria en la provincia de Bocas del Toro. ISAE Universidad, el futuro está en tus manos. Relojín obsequia a los estudiantes ganadores y sus asesores un reloj. Además, espero que ya muchos de ustedes se hayan ganado los relojes conmemorativos al concurso con la dinámica para las barras de los participantes que tenemos en nuestras redes sociales. Relojín desde 1972. Fuerte el aplauso para nuestros patrocinadores. Les recordamos a todos que la final nacional será el próximo domingo 13 de noviembre en el Teatro Anayansi, en una gran cadena de radio, televisión e internet y cobertura internacional de NTN24. Así que, independientemente del ganador, los motivamos a todos a que apoyemos a ese gran representante de la provincia de Bocas del Toro porque él o ella representará las voces de todos los jóvenes de esta bella provincia. Así que, las personas tendemos a ser muy regionalistas en esto del concurso nacional de oratoria y yo espero que todo Bocas del Toro esté apoyando a su representante ese domingo 13 de noviembre, como estoy segura que lo van a hacer todas las otras provincias. En pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional. Así que, en este momento, vamos a recibir al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores. Tal como lo mencionamos al inicio del concurso, esto va a ser para ilustrar a la audiencia sobre cada uno de los aspectos considerados por el jurado calificador en la escogencia de ese ganador. Así que, vamos a recibir en este momento al presidente del jurado, Carlos Carrasco, quien nos trae los resultados. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de la mesa de jurados, jóvenes estudiantes participantes de esta final regional de la provincia de Bocas del Toro. A sus profesores asesores también les saludamos de manera especial y también les agradecemos el apoyo que le brindan en su proceso de preparación. A las autoridades que nos acompañan, también gracias por honrar este proyecto en la provincia de Bocas del Toro. A las barras, familiares y personas que nos ven desde casa a través de tu canal TV. El concurso de oratoria, el concurso nacional de oratoria que hemos realizado en la mañana de hoy en la provincia de Bocas del Toro tiene como punto casi final de esta jornada mi intervención como presidente del jurado. Y esta intervención no es para leer un discurso o dirigirnos directamente como parte de la organización, sino precisamente ilustrar a la audiencia de lo que nosotros hemos visto como jurados. Este grupo de jurados, conformado por cuatro profesionales, evaluamos por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación. Y cuando hablamos que evaluamos por separado, es que cada uno de nosotros está concentrado evaluando el criterio del que es especialista. No es lo mismo que alguien en la audiencia trate de hacer el mismo ejercicio, porque según su punto de vista, un estudiante podrá tener muy buena proyección o muy buen contenido y no hacer el balance general de una evaluación integral, como el sistema de calificación, si no los permite tener. Por eso es que funciona de manera separada, pero el resultado es integral, porque hay estudiantes que en un momento determinado de su participación podrán tener muy buen contenido y en otras rondas tener falencias en el mismo. De igual forma, la proyección va variando de acuerdo a las rondas en las que el estudiante participa. Hay estudiantes que destacan mucho en la primera ronda y van disminuyendo su desempeño. Hay estudiantes que van incrementando su participación a través de las rondas subsiguientes de la segunda ronda o tercera ronda con la improvisación. Por eso es que hacemos esta ilustración. Porque tratamos también de inculcar en los jóvenes que hay oportunidades de mejorar siempre. Que también hay que tener la humildad para reconocer el trabajo bien logrado por sus compañeros que obtengan una posición. Para que los jóvenes que están en las barras y que tengan todavía la oportunidad de participar o incluso entre los finalistas que puedan regresar el siguiente año vean una oportunidad de mejora. Este concurso premia la disciplina, la perseverancia y la tenacidad con la que el estudiante se prepara para desarrollar este talento. Pero también parte de esa preparación es tener la responsabilidad de investigar, verificar que la información que se comparte es correcta, manejar un muy buen uso del lenguaje y tener una proyección que cautive a la audiencia. Si usted hace ese balance, usted va a tener mejores posiciones en el concurso a medida que usted vaya participando. Y somos testigos de ello. También tratamos de ilustrar a la audiencia porque el país se ha culturizado en este arte por muchos años. Es algo que nos identifica como país y no es lo mismo que un grupo de jurados venga y evalúe y entregue un resultado y genere expectativas distintas en la audiencia sobre ese resultado precisamente porque muchos de ustedes tratan de hacer el ejercicio con lo que conocen y muchas veces lo que se conoce no es precisamente lo que evalúa el concurso. ¿A qué me refiero con ello? El estilo de la oratoria ha variado. El concurso nacional de oratoria y les hemos hecho mucha salvedad sobre esto, evalúa un estilo contemporáneo, un estilo natural. El estudiante ya no debe alzar la voz para decir una oratoria. Ya el estudiante no debe dejar de ser él para exponer sus ideas. Al estudiante se le evalúa como tal, como estudiante y como joven. Y cuando él expone sus ideas, resaltamos a la juventud y el liderazgo y el talento de ese joven. Eso es lo que buscamos. Que la juventud se sienta identificada con cada una de las participaciones y que cada estudiante pueda tener la motivación de desarrollar este talento para exponer sus ideas en este proyecto. Por eso buscamos ilustrar. Y les pedimos a las barras con mucha humildad que tengan la sinceridad de ayudar a sus representados a identificar sus falencias en base a lo que nosotros mencionaremos para que vean la oportunidad siempre de mejorar. Por eso buscamos siempre la formación en el subtexto de esta preparación. Que al estudiante se le forme en valores. Y la honestidad es precisamente uno de esos valores que inculcamos en ellos. Tener la humildad para reconocer el trabajo bien logrado y también para reconocer que tengo que hacerlo mejor en una siguiente participación. Es un proyecto educativo. Es un proceso de aprendizaje. Pero también es un concurso. Y en el concurso evaluamos solamente la participación de los estudiantes en tres rondas. Ese es su desempeño en tres rondas. Eso no determina si usted es un buen o mal orador. Es solamente lo que nosotros vimos en la mañana de hoy. Eso no determina si usted va a tener éxito en la vida o no. Eso solamente lo determina con su perseverancia y trabajo constante para alcanzar sus metas. Acá solamente vemos una parte de toda esa preparación. Nosotros como jurados tenemos algunas observaciones. En contenido algunos estudiantes desarrollaron muy bien el concepto de cambio climático a diferencia de otras finales regionales en donde también hacemos esta observación se acercaron bastante a desarrollar el segundo eje que es de cambio climático y hacer una relación con el tema de agua. Resaltamos lo positivo y eso es uno de los aspectos positivos que queríamos compartir con ustedes. No descuidaron ese segundo eje como se ha pasado en otras finales regionales. Se preocuparon por tomar nuestras observaciones de las preselecciones y hacer ese ajuste precisamente para no descuidar ese segundo eje. De igual forma algunos comparten datos locales los que lo hacen pero no comparten la fuente estadística donde tomaron ese dato. Es muy importante y hacemos mucha salvedad sobre ello porque usted puede compartir un dato y el dato tener mucho peso y relevancia en el contenido que usted comparte. Pero si usted no comparte la fuente nos queda la duda de dónde usted sacó ese dato. Si es un dato veraz ¿o es una información que se crea en internet para crear algún tipo de opinión en las personas? Recuerden que en internet existe mucha información y hay que tener mucho cuidado para tomar la información de fuentes oficiales. algunas ideas fueron repetitivas esto lo vemos mucho en la segunda y tercera ronda sin embargo se incurrió en esta práctica en la primera ronda hay que dosificar bien el contenido para no caer en esta falencia de la estructura del contenido en donde repetimos una idea con diferentes palabras en un mismo discurso. Algunos estudiantes les hace falta darle más originalidad cuando hablamos de originalidad es porque queremos que el estudiante desde su punto de vista y su entorno pueda compartir cómo vive este problema y cómo plantea propuestas en base a su entorno. Falta ilustrar más en algunas piezas el contexto local también tenemos observaciones con relación al desempeño espontáneo en algunos casos falta puntualizar esa ronda busca que el estudiante relaje un poco su intervención en base a la participación de la primera ronda y trate de demostrar su personalidad a través de la sinceridad que cada una de esas preguntas permite. sin embargo no hay que descuidar el contenido en algunos casos el estudiante descuidó por completo la estructura que le daba esa respuesta no puntualizaba y en algunos casos que se desarrollaba la puntualización no se desarrollaban todos los puntos. nosotros estamos concentrados evaluando si usted abarca la totalidad de la respuesta usted listó primero y si va a desarrollar cada uno de esos puntos no descuide ninguno esa es parte de la habilidad y algunos no desarrollaron todos los puntos algunas ideas fueron redundantes y algunos desarrollaron mucho contenido incluso no precisamente relacionado a la pregunta recuerden que aquí en esta ronda hay una oportunidad para que la maestra de ceremonia les haga dos repreguntas y se fueron por completo a desarrollar un contenido que no se aplicaba en la totalidad a la pregunta y no dieron oportunidad de hacer una repregunta. haga siempre una pausa permita tener la oportunidad de una repregunta para poder ayudar a enfocar esa respuesta ese es el objetivo de esa ronda que el estudiante haga un intento de responder y si en la respuesta no se acerca a la pregunta la maestra de ceremonia puede ir haciendo repreguntas hasta dos siempre y cuando haya tiempo eso lo dice el reglamento algunos no hicieron pausas y se fueron hasta tener el tiempo máximo esto es muy importante la pregunta de desempeño espontáneo decía qué relevancia tiene la producción de banano en tu provincia y qué otras actividades económicas podrían contribuir a su desarrollo y de qué forma nosotros como jurados y siempre lo mencionamos aplicamos preguntas en el que el estudiante pueda tomar elementos de su entorno para poder responder esa pregunta no traemos preguntas de otras realidades formulamos preguntas de la provincia relacionadas a una realidad local y esta es una realidad local la producción de banano qué tanto incide en la provincia qué tanto protagonismo tiene en la economía en la economía de la provincia en ese sentido algunos muy bien identificaron la importancia de esta producción o esta actividad económica y otros estudiantes la descuidaron por completo hubo participaciones de estudiantes en donde fueron directamente a desarrollar el segundo eje y esta parte de la pregunta no se desarrolló sin embargo también hay estudiantes que desarrollaron mucho esa primera parte y descuidaron por completo el segundo eje que les pedía identificar actividades económicas que aparte de la producción de banano sean una opción para la provincia para fomentar su desarrollo y no solamente identificar había una pequeña frase final que muchos descuidaron de qué forma no solamente era identificar las actividades sino también elaborar la idea en la forma en cómo esa actividad económica podía contribuir al desarrollo económico de la provincia la improvisación tiene un elemento que siempre lo mencionamos que es súper importante tener presente la estructura si nosotros no trabajamos una estructura para responder vamos a descuidar siempre alguna parte de la pregunta los elementos que usted considere para ilustrar o argumentar cada idea ya queda a iniciativa del estudiante pero es muy importante trabajar la estructura al momento de reunirse con su profesor en los tres minutos que se dan como tiempo de preparación para poder tener elementos de respuesta y no quedarse cortos es muy importante la lectura hay que estar actualizados entre más usted lea usted va a tener mayor información para responder cualquier tipo de pregunta que se le haga tanto de actualidad nacional e internacional hay estudiantes que compartieron datos pero faltó la fuente en algunos casos faltó el año de referencia de ese dato la forma o el perfil en la cual se conforma el jurado no es casualidad tenemos especialistas en cada una de las áreas y hay un economista que está muy pendiente de esos pequeños datos pero que son muy relevantes para la evaluación en contenido hay que ser responsables al momento que se comparte la información en lenguaje de manera general hay que revisar la dicción hay que tener presente también cómo se usan las preposiciones algunas construcciones sintácticas fueron deficientes básicamente en la segunda y tercera ronda se incurrió en dequeísmos y algunas ideas fueron redundantes algunos estudiantes incluso demostraron alguna pobreza lingüística cayendo en muletillas al momento de desarrollar el contenido hay que enriquecer el vocabulario como ya mencionábamos hay que leer más proyección el manejo del escenario en algunos casos fue marcado y sin sentido recuerden que cada desplazamiento debe tener una justificación con relación al contenido principalmente faltó naturalidad lo que mencionábamos el estudiante no debe dejar de ser joven para poder exponer una idea debe demostrar su naturalidad y sinceridad en todo momento en algunos casos se dieron finales inesperados lo vimos incluso en la primera ronda que hay estudiantes que vieron ya el tiempo por finalizar y corrieron a terminar su pieza y aceleraron por completo el desarrollo de la misma recuerden que se pueden hacer matices en algunos casos se mantenían los mismos tonos sin mayores variaciones cuando decimos matices es cambiar la entonación de la voz darle música a la voz no precisamente alzar la voz que tiene que ver con otro estilo de oratoria que ya no se evalúa en este proyecto hay que tener mucho cuidado con los movimientos hay estudiantes que en su desplazamiento incluso le daban la espalda al público también lo observamos todas estas observaciones formuladas por mis compañeros jurados y por mi persona tienen el propósito de ilustrar pero también demostrar que hay oportunidades de mejorar este es un proyecto que busca la excelencia y nosotros como organización y como jurados buscamos esa excelencia de un perfil de un estudiante que tenga la oportunidad de representar a su provincia y conformar un grupo de finalistas que se presentará en una final nacional pregúntese si sus participaciones tienen potencial para estar en una final nacional si su contenido es entendible para todo tipo de público hay que tener un momento de reflexión y de sinceridad con uno mismo para saber si en verdad dimos lo mejor de nosotros en cada una de las intervenciones les reiteramos nuestras felicitaciones jóvenes sabemos que cada uno de ustedes ha trabajado y se ha esmerado por dar lo mejor de sí en esta final regional de manera particular ya esta es nuestra última final regional del año les agradecemos el apoyo que le brindan a este proyecto educativo y les reiteramos nuestra solicitud de humildad para aceptar los resultados y entenderlos en base a lo que hemos mencionado y que eso no amerite un cuestionamiento a la integridad de este proyecto que trabajamos con tanto esmero y dedicación les agradecemos su atención y que tengan todos buenas tardes bien ya tengo conmigo los resultados de esta final regional para Bocas del Toro sin embargo antes vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos a todos un merecido aplauso recibimos recibimos en el escenario a Erika Ramírez Milagros Stephenson Efraín Bosques Ailín Zapata Alemis Aguilar Ángelo Hardy Ana Valdés Jessica Santamaría Donaldo Ábrego Saudianis Álvarez Beatriz Hernández y Jennifer Samudio invitamos a los representantes de las distintas instituciones que nos acompañan el Ministerio de Educación recibimos a la profesora Miriam Esther Castro directora regional para colocar las medallas en representación al Ministerio de Educación fuerte el aplauso para la profesora Miriam Castro la profesora Miriam le coloca la medalla a la estudiante Erika Ramírez del IPT Bocas del Toro También recibe la medalla Milagros Stephenson del Colegio Rogelio Josué Ibarra recibe medalla Efraín Bosques del Colegio Secundario de Guavito Agradecemos a la profesora Castro y recibimos a la licenciada Mixela Gordón por parte de la caja de ahorros fuerte el aplauso la licenciada la licenciada la licenciada Mixela le coloca la medalla Ailín Zapata del IPT El Silencio También recibe medalla la estudiante Alemis Aguilar del IPT Chiriquí Grande En esta ocasión se le coloca la medalla al estudiante Angelo Hardy del Instituto Bilingüe de Changuinola Agradecemos a la licenciada Mixela Gordón y recibimos por parte de la caja de ahorros a la supervisora de tiendas de Key Bolanguer de Panamá de Changuinola licenciada Silvia Zamudio fuerte el aplauso le coloca la medalla a la estudiante Ada Valdés del Colegio Secundario de Almirante También recibe medalla Jessica Santa María del Colegio Secundario de Nievecita Agradecemos a la licenciada que representa Key Bolanguer de Panamá y recibimos por parte del Ministerio de Ambiente a Carolina Wong directora regional para Bocas del Toro le coloca la medalla a Donaldo Abrego del Centro Escolar de Valle Risco También recibe medalla Faurianis Álvarez del Colegio Parroquial San José de Almirante Agradecemos a la foto protocolar ahí que no se nos olvide la foto del recuerdo gracias recibimos también por parte del IFARO la licenciada Silvia Jiménez le coloca la medalla a Beatriz Hernández del Colegio San Marcos ¡Suscríbete! 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 También recibe medalla Jennifer Samudio del Instituto de Marina Mercante Agradecemos a la licenciada Jiménez por parte del IFARO fuerte el aplauso para los 12 participantes de manera especial el Ministerio de Ambiente entrega a cada participante un plantón como símbolo del compromiso con nuestro ambiente llamamos a René Rodríguez jefe de educación ambiental de Mi Ambiente en Bocas del Toro quien hará entrega de un bolso con artículos representativos a Mi Ambiente y los plantones los toman los chicos al bajar del escenario fuerte el aplauso para Mi Ambiente negra o por lo que abar de la bandera en Bocas del Toro en Bocas del Toro Se colocan en el centro, en el centro los representantes de mi ambiente para la foto. Fuerte el aplauso para el Ministerio de Ambiente creando conciencia en el tema de los recursos naturales. Bien, vamos a pedir completo silencio porque estamos listos para conocer el resultado de los ganadores de la final regional de Bocas del Toro. Llamaremos del sexto al primer lugar. Completo silencio, por favor. ¿Están nerviosos? Yo sí me pongo nerviosa en esta fase. No me quiero equivocar. En el sexto lugar del colegio secundario de Guavito Efraín Bosques. En el quinto lugar. Del IPT, El Silencio, Ailín Zapata. En el cuarto lugar. En el cuarto lugar. Del colegio parroquial San José Faurianis Álvarez. En el tercer lugar. Ya vamos llegando. ¿Esos son los nervios o por calor? En el tercer lugar. Del colegio secundario de Almirante, Ada Valdés. En el segundo lugar. En el segundo lugar. Del IPT, Chiriquí Grande, Alemis Aguilar. Y en el primer lugar. Y quien pasa a representar a la provincia de Bocas del Toro. En la gran final del concurso nacional de oratoria. El próximo domingo, 13 de noviembre. En el Teatro Nayanzi de Centro de Convenciones Atlapa. Es del Instituto de Marina Mercante. Jennifer Zamudio. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a la ganadora! Les pedimos a los estudiantes que mantengan su posición. Invitamos a la licenciada Silvia Zamudio, supervisora de la tienda Kebo Languarles Panamá, en Changuinola, quien colocará la medalla a la ganadora. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Por parte de la Caja de Ahorros, nos acompaña la licenciada Mixela Gordón, gerente de la sucursal de Caja de Ahorros en Changuinola, quien hará entrega del cheque de 600 balboas para el primer lugar. Fuerte el aplauso para la Caja de Ahorros, que entrega 600 balboas para el primer lugar. El segundo lugar también recibe premio, son 500 balboas para el segundo lugar. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! 300 balboas para el cuarto lugar 200 balboas para el quinto lugar Y 100 balboas para el sexto lugar Gracias Posterior a este acto en un salón adjunto se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores Felicitamos a todos los estudiantes y profesores asesores por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional Agradecemos a todos su presencia y nos vemos nuevamente en la gran final del concurso nacional de oratoria en noviembre A todos muchas gracias